Que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guardia que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer